cada dos años se celebra en barcelona el salón internacional del caravanín nosotros desde 2018 lo visitamos porque fuimos a por nuestra primera camper una larga historia que algún día os contaremos y ya es la tercera vez que viajamos hacia barcelona para visitar este gran salón aunque ya tenemos vehículo nos gusta ir para ver las novedades y sobre todo para ver si hay chuches para nuestro vehículo hola estoy en la feria del caravanín de barcelona es el tercer año que venimos a la feria pero este año es especial porque estamos todos charlando van bueno charlando van y un montón de gente más vamos a exprimir bien el bote de coac-cola 0 porque aquí en la feria cuesta 3 10 cada bote tenemos que ahorrar 12 pavos en 4 la integral puede esperar no luego está perfeccionando mi abatado líneas faciales no me pongas arrugas oye ya que podríamos llegar es que hay alguna que lo sabes delante ya puesto no no tengo ninguna me gusta grabar en lo peor gusta él de todos modos b 2 9 ahora me quiere poner las arrugas para que me parezca más mala 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 a ver resultado 2 4 7 2 3 a ver cómo cambia 2 8 2 manda uno manda uno su pan 2 9 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ¿Me subo? ¿Me subo? Hasta el patio. ¡Guau! ¿Podrá conmigo? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué baño! ¡Impresionante! El inodoro viene adaptado para la altura para que se hagan de las sillas de ruedas y se pongan en... ¡Guau! ¡Qué baño! El inodoro viene adaptado para la altura para que se hagan de las sillas de ruedas y se pongan en... ...en el inodoro. Todos los mandos de control están en la parte inferior para que estén a la altura y puedan controlar toda la autocaravana. La cocina, en vez de ir recta hacia abajo... Para que se puedan acercar. ...entren, ¿vale? El lavabo... Hay una cama aquí también. Esta es la cámara para persona minusválida que también es eléctrica, ¿vale? Sale el somier para que quede más, más, más larga la cámara. Vale, esto genera toda la cama para ellos. Lo mismo, a una altura para que se hagan de las sillas y se pueda subir la cámara. También tiene aquí minicentralita para controlar todas las luces, enchufe corriente, dos puertos de USB... ...para que puedan gestionar toda la autocaravana. ¿Pero esto la habéis hecho para alguien especial o la vendéis así? No, la vendéis en fabricación. ¿La hacéis en fabricación? Tenemos alquiler de ellas y las vendemos. Impresionante. Luego, el lavabo, como todo esto es plato de ducha, todo esto se puede mojar... ...para que cuando se estén aseando, no tengan que pegar con la silla en ningún canto de la caravana... ...porque va al paseo de ruedas. El lavabo. La ducha, bien, se pueden duchar desde aquí... ...o dejarla bien. Dejar el gatillo puesto y con el grifolo gestionarle la intensidad del agua. No sabía que existía esto. Sí, hace seis años la fabricamos. Lo que pasa es que, bueno, se venden... Luego, aparte de la cortina de la ducha... Pero también porque no se sabe, ¿eh? La parte de la cortina de la ducha tiene esta cortina que es divisoria... ...para que, bueno, cuando tenga que cambiarse de ropa, asearse y demás... ...pues sea más... ...con más intimidad, vamos. Sí, genial. Y viene con cuatro plazas, porque esta sería otra alicera que tiene aquí... ...para el sector de dormir aquí arriba. Y armario. La cama capuchina. Y aquí tienen un armario... Un armario para poder llegar... ...para meter mesas, sillas, porque tiene entrada desde el garaje. Perdón, desde la calle. Tiene acceso de garaje desde la calle. Claro, al garaje. Impresionante. De hecho, esta se vendió... ...se vendió ahí en una por una empresa de alquiler. Claro. Es única. Viene con un cambio automático, lógicamente. La mesa también está pensada para que... ...está cortada así adrede, ¿vale? Para que pueda pasar. Él se puede meter aquí con la silla de ruedas... ...esto se le estira, no llega a pegar con las piernas en la pata... ...y la mesa se estira para que tenga un sitio cómodo para comer. Casi no tiene ningún tropiezo con la pata de la mesa... ...y luego para que tenga mucha movilidad y no le estorbe la mesa... Hay mucho espacio. Esto se pliega para que se pueda mover con toda la facilidad. Sí. Increíble. Está pensado todo, ¿eh? Sí, sí, está todo pensado. Genial. Pues sí. Nada, si quieres bajar... Ya. Sin problema. Debajo. El sonido de esto es obligatorio. Por donde hay rampas ceradoras tiene que tener iluminación. Igual que la marcha atrás. Correcto, tiene que tener iluminación y sonido. Impresionante, muchas gracias. ¿Eh? Motor de 180, ¿eh? Sí. Cuando voy para el armario... ¡Ostras! Es lo que puedo... Eso. No tienen nada. No, no, porque no quieren. O mejor vendrán. Que no quiere cobrarnos. No, pero tampoco quiere dar nada. Eso, ni cobrarnos ni... ¿Y monedas? ¡Máquina que tiene! ¿Y monedas tiene? No, tiene. ¿Máquina que tiene. Militar alemán. 4x4. No, no lo digo. había cosas curiosas muchas ideas para mejorar nuestros vehículos vivienda tenéis varios vehículos grabados en 360 para que os hagáis una idea de lo que había en la feria cosas incomprensibles y sueños hechos realidad si teníais curiosidad por saber cómo acabó lo de la nevera de los jugadores pues si tenéis curiosidad de saber que lleva enrique en la caja solo tenéis que porque no quieres escuchar nuestro podcast charlando van en todas las plataformas se queda planta y a temporis ahora en esta el termostato después de dos meses charlando van vuelve a estar junto comiendo 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 hamburguesa hamburguesa siempre operativa y fresquita porque está apaga la género esto es coca cola coca cola alemana coca cola con naranja no 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 es de coca cola cogen la coca cola y la falta la mezclan y juan todo con eso bueno ya me he hecho si era de la coca era de la marca coca cola pepinillos de lu que se ve que los compro en el país vasco y son muy potentes que son vascos aunque mejor dicho bueno yo os dejo que quiero acabar mi hamburguesa buenos días preparados para grabar el podcast el podcast de charlando van por si no sabíais aún como se llama el podcast estamos en en todas las plataformas en todas las plataformas en todas potify, ibox, encore, youtube, amazon music, amazon music también le dices a alexa alexa ponme el podcast de charlando vano y te lo pone directamente te pone el último no no el que le da la gana creo que si le dices el número igual te lo dice claro igual si le dices el número sí ya sabéis chicos escuchar el podcast que es muy chulo y nosotros volvemos a la feria y parecidas a las dreamy el baño que puedes quedarte dentro esto se supone que se puede cerrar para separar para separar y no tiene cajón es más alta la ducha por la mesa me gusta más la de allí y no tiene hueco eso sí tienes una bancadita guapa los dos fuegos bien en la pila me gusta tiene armario grande aquí y la ducha pues no hay que poner cortina es de las que se mueven sabes bueno se saca de ahí se saca de ahí esta parte se va para allá se mueve este trozo y te queda la ducha como las como la sabria esto es hueco para poner cosas y luego el mueble es grande uy estaba abierto y tiene dos grandes a los lados eh aquí tiene un armario alto para colgar y puerta de mampara sí para no tener que poner mampara está bien ves y que amplitud te da el techo pero claro es que te cuenta que esto ya pero porque le han puesto una pila como toca y un fuego como toca qué pena tiene una cama grandecita sí bueno estarán las especificaciones la cama la cama y el garaje mira para el extintor sí a ver quién lo cogerá tiene un armario grande que se abrirá para abajo o sea que hay que quitarlo porque si no toca de nada mira otro ahí tienes está bien face to face aquí no es para todas las alturas ya no me gusta tiene que tener literas o garaje garaje y aquí tiene un armario tremendo que te decía que te decía ves cajonera enorme lo que se puede hacer en la otra que hemos visto y ahí pues no hay garaje porque está abajo porque irán las botellas de gas y esto es la nevera es un poquito escondida bueno en la cocina y cajon abajo como tiene que ser aquí cierras no pues la cama es esa no hay otra si como las hacen ahora queda bastante bien mira cajones dobles que hondo mira botellero los cajones están chulos pero la cama tiene que estar todo el espacio chau no hay salón ya no hay salón ya pero eso vale ¿cuánto vale? y si el chacero a pequeño ¿eh? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? 76 para más o menos ¡Gracias! Sí Es pequeña El vallo con mampara La cama que la puedes bajar eléctrica para subir bicis o moto Es que hasta los muebles ya están cubiertos de piel ¿No? Como parece De vera pequeña en alto Vamos a ver Vamos a ver Esta va sobre el Renault De vera... de noventa De vera... de noventa Me lo expliquen... Me lo expliquen... Y estos son armarios dentro... Sí... Puedes hacer una plaza más para viajar... Mira esta que camita tiene... Tienes una... No muera más... 7, 19... Hay cama aquí arriba... Vale... Se paramos... Esto es cama... Pero al menos te puedes poner ahí bajo sin darte golpes... La tele se esconde... A ver... A ver... Que le da baño... Ah mira... Ducha... Ducha contendedero... Claro... Claro... El... El... El zapatero... El zapatero... Aquí será lo mismo... No sé... Sí... En este sí que será un cajón... Sí... Bastante hondo... Y esta es la pieza que se pondrá aquí... Para hacer una cama entera con esto... Pero son siete... Estas maderitas... ¿Qué? ¿Un poco qué? Un poquito... Hombre... Para que pese un poquito... Lo bueno que tiene es esto... Mira... Tienes ahí... Todo ese espacio imaginante... Una buena... No es claraboya... Pero bueno... Aunque tengas aquí la cama... Pero se puede abrir... Entonces sí que es claraboya... Entonces tú tienes aquí la cama... Y no... No es lo mismo que no tener nada... Pero... Bueno... Tiene ventanas a los lados... Uy... Qué ventana más pequeña... ¿Cómo se abre eso? Pues... Pues como toda... Qué buena ventana... Pues de aquí... No... No se puede abrir... Sí... ¿Tú crees? Yo creo que no... Claro que se puede abrir... No... Eso está atornillado... Es para entrar luz... Aunque si tiene mosquitera... No tiene sentido... No... No viento tampoco la plata... No... No lo puedo abrir... Lo puedo abrir... Vamos... Ahora la basura... Tajones enormes... Bueno Muchas camas Y esas cosas que solo pasan en la feria Mira con quien nos hemos encontrado Hola chicos Aquí estamos Hoy nos hemos desvirtualizado Ya nos conocemos en persona Ella también tiene canal de Youtube Y podcast también No me da la vida No me da la vida nunca Ya lo veréis No me da la vida Pero te entiendes que ya lo he vivido Que ha hecho exactamente lo que has hecho A esas personas si Por si no se ve bien 485.000 Una salito al rescate Ah vale, que parece que no funciona ¿Pondremos gas hoy? ¿Cuándo nos caduca? Revisión de los extintores 5 años después de la vida de fabricantes O sea la fecha Este es de junio del 20 Es igual que el mío Junio del 25 No, no A ver, tú tienes que variar Tú tienes, puedes tener No, pero que este es el El mío es igual Lo único que le falta es esta cosita No, tú mientras estés en la zona verde El extintor funciona No ha perdido gas Si está en la zona roja esta de aquí Es falta de presión Ahí no funciona Y puede que esté en la zona roja esta de aquí Que es sobre presión Entonces ahí vas a tener más presión de la necesaria Pero vamos, si está por debajo de la zona de presión Vamos, a ese ya no Que lo tiras Hay que tirarlo, sí Tenemos otro delante Chiquitín Ya estamos en octubre Y solo hemos ido a un camping Después de tener la AXI Así que vamos a ver estos dos meses que nos quedan A ver si vamos por lo menos a un par más Hasta aquí nuestro vídeo de la visita Al Salón Internacional del Caravanning de Barcelona 2023 Si quieres saber más de este evento En el podcast 35 de Charlando An Hablamos sobre las primeras impresiones del primer día de visita Espero que te haya gustado Si es así, regálanos un like Suscríbete al canal si aún no lo has hecho Y comparte para darnos más difusión ¡Hasta la próxima aventura!